Estimado estudiante, bienvenido al curso de gestión y planificación que se imparte dentro del máster universitario en ingeniería de sistemas de decisión. Mi nombre es Antonio Alonso y el profesor que me acompaña es Javier Martínez Moguerza. Seremos los responsables de impartir la asignatura. El objetivo de esta asignatura es presentar las principales técnicas de optimización en el ámbito de la gestión y planificación de sistemas complejos. En concreto, veremos técnicas de optimización lineal, entera, no lineal y dinámica. En los modelos lineales, las relaciones entre los distintos elementos se establecen mediante ecuaciones lineales, con variables que toman valores reales o enteros. Cuando este tipo de relaciones no es posible, recurrimos a modelos no lineales, que permiten representar situaciones más complejas, pero también son más difíciles de resolver. Cuando el proceso de decisión se puede tomar en distintos pasos secuenciales, podremos recurrir a la optimización dinámica. Todo ello lo veremos desde un punto de vista muy aplicado. Adquirirás competencias relativas a la resolución de problemas reales de gestión y planificación con técnicas modernas de optimización. La asignatura se desarrollará principalmente mediante la presentación de casos prácticos. En concreto, para cada técnica estudiada se desarrollará una amplia colección de ejemplos con resolución detallada. Además, en algunos casos se proporcionan ejercicios que sirven para tu auto-evaluación. La evaluación de la asignatura consistirá en la entrega de tres casos prácticos y la calificación final será el promedio de las calificaciones obtenidas en los casos. Para cada caso práctico se abrirá un foro en el que puedes plantear tus dudas y comentarlas y resolverlas con el resto de estudiantes. De cara a que tengas una experiencia lo más satisfactoria posible, te recomendamos que, para cada tema, realices una lectura rápida del fichero de contenidos teóricos, sin centrarte en los detalles técnicos, sino en las ideas intuitivas del tema. Lo entenderás todo mucho mejor cuando realices los casos prácticos. Reserva tus preguntas y dudas para el momento en que afrontes el caso práctico, pues muchas de ellas quedarán resueltas en esa fase. Cuando no entiendas algún detalle del caso práctico, consulta de nuevo el fichero de teoría o intenta buscar información relativa a tu duda en internet. Utiliza un buscador, por ejemplo Google. Si persisten tus dudas, plantealas en el foro del caso práctico para que el resto de estudiantes sea partícipe de la duda y se puede establecer un debate sobre la misma. Si fuera necesario, los profesores de la asignatura participaremos en dicho debate. Te recomendamos que leas detalladamente la página de información general en la que encontrarás todos los detalles para el seguimiento de la asignatura. Quedamos a tu disposición para lo que necesites.